Hola soy Hernador Ravidios y sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Hogwarts Mystery. Como recordarán, en el episodio anterior, finalmente recolectamos todos los tributos de la Reina del Agua. Así que ahora ya vamos a entrar oficialmente a la última bóveda maldita. Estoy nervioso. Bueno, sin más que agregar, vamos adelante. Ve al pueblo de la gente del agua. Me pregunto qué irá a pasar. Y aquí estamos. ¡Kia! 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 ¡Kie! ¡Kia! Y aquí está la Reina del Agua. Saludos, Su Alteza Real. Hemos regresado con los tres tributos que usted solicitó. ¿Kia? Rápido, Ibarra Bidobre. Entrega los tributos. Sí, por supuesto. Engorgio. Ok, ya están en su tamaño original. Espero que los tributos sean desodorados. Kia, Kie. Tal vez si los mira más de cerca antes de tomar una decisión. Kie. De acuerdo. Permítame contarle acerca de los tributos mientras los inspecciona. Bien. Vamos a... A contarle cómo obtuvimos los tributos. Kie. Kie. Qué pérdida de tiempo. Con ayuda de algunos de nuestros amigos, le trajimos estos tributos. La historia detrás de cómo conseguimos este peine involucra a un sapo escurridizo. Deniz. Espero que a la reina le gusten estos tributos. Hasta le cambiamos las cuerdas para usted. Kie. Kie. Vigilaré a sus guardias por si acaso. Creo que la reina del agua sonrió. Qué pérdida de tiempo. Espero que en todo este evento, esta sea la única parte de relleno. Y entremos directo a la última bóveda. Ok. Entonces, veamos si los tributos son desholgados. Ya examinó los tributos. ¿Podemos escuchar su decisión ahora, su majestad? Kie. Creo que le agradan. Kie. Kie, Kie. Excelente. Qué bueno que le gustaron. Ya nos puede llevar la bóveda, maldita. ¿Mérula? ¿Qué? No tenemos tiempo que perder. Mérula tiene razón. Bien. Supongo que tienes razón. Disculpe, Solteza Real. Ahora que le entregamos nuestro tributo, ¿nos mostraría la bóveda, maldita? Kie. Kie. ¿La lira? Kie. Kie, Kie. ¿De qué está hablando ahora? Algo de una canción, tal vez. A la gente del agua se le relaciona con las sirenas y les gusta la música. Tal vez quiere que cantemos una canción. Ay, no. Kie, Kie. No sé si quiero cantar. Yo tampoco. Puede que sea de la única manera, peque. Estamos contra el reloj. No tenemos tiempo para entretener a un pez. Hemos llegado muy lejos, Ernesto. Esto puede ser lo único que se interponga entre nosotros para terminar con todo. Ah, tienes razón, Ben. No podemos parar ahora. Mérula, ¿qué opinas? Claro que no. Pero, ¿estás en el coro del sapo? Sí, cuando nos robó nuestro puesto. ¿Cómo olvidar eso? No veo tu punto. Pero supongo que puedo prestarles mi armoniosa voz por esta ocasión. Gracias, Mérula. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué canción cantamos, Ernesto? El baile al hipogrifo ya está, entonces. Mi querida Hogwarts. Cantemos, mi querida Hogwarts. Todos la conocen, ¿cierto? Perfecto. Esa canción me gusta cada vez más que la escucho. Al menos podemos terminar de cantarla pronto. Bien, si estamos entonados, sé que les gustará. Yo comienzo. Ay, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. Enseñanos algo, por favor. Aunque seamos jóvenes con rodillas sucias. Nuestras mentes pueden ser llenadas con algunas materias interesantes. Porque ahora están vacías y llenas de aire. Pulgas muertas y un poco de pelusa. Así que enséñanos cosas que valga la pena saber. Haz que recordemos lo que olvidamos. Haz lo mejor que puedas, nosotros haremos el resto. Y aprenderemos hasta que nuestros cerebros se consuman. ¿Le gustó? Porque no voy a hacerlo de nuevo. Parece que sí. La gente del agua está feliz. Kie, Kie. Parece que funcionó. Kie, Kie. ¿Eso significa que nos conducirá a la bóveda? Más le vale. Kie, Kie. Excelente. Un momento. ¿Iremos ahora? Kie. Creo que deberíamos seguirla. Tienes razón. Vamos. Tenemos que apresurarnos. Estén alertas de cualquier peligro. Puedo con cualquier peligro que nos ponga enfrente. Que se nos ponga enfrente. Estén listos para lo que sea. Nuestra siguiente parada podrá ser la última bóveda maldita. Y lo será. Entonces, vayamos de una vez. Bien. Vayamos a entrar a la bóveda maldita. De una vez por todas. Un momento. Esto se me hace familiar. Aquí es donde vi el tridente. Kie. Qué tridente. Nos dejó en medio de la nada. Creo que Ernesto está hablando de ese tridente, Mérula. Cierto. Aquí fue donde llegamos la primera vez. Parece que estuviste cerca la primera vez que bajaste. La pregunta es, ¿qué tan cerca? ¿Qué tan cerca? Kie, Kie. ¿La cueva? ¿Está detrás de eso? Kie. Fantástico. Esto es justo lo que necesitábamos. Otro obstáculo en nuestro camino a la última bóveda maldita para enfrentar a Rakepik. Tranquila, Mérula. Solo son rocas. Podemos usar de fodio para pasar. Ven, tiene razón. Sigamos. ¿Vendrá con nosotros, su majestad? No. Parece que no. Creo que ella nos acompañará solo hasta aquí, Ernesto. Kie. Ya veo. Gracias por todo, su majestad. Kie, Kie, Kie. Hasta luego. Su majestad. Bueno, llegó la hora. ¿Están listos? Estoy lista desde que Rakepik nos traicionó. Ya verá cómo le va. Vengaremos la muerte de Rowan y romperemos la maldición de la estatua. Y descubriremos qué es exactamente lo que trama R con la bóveda. Creo que estamos listos. Creo que estamos lo más preparados posible, Ernesto. Supongo que sí. ¿Cómo te sientes, Peque? Confiado. Me siento seguro. Como si estuviera listo para todo lo que venga. Me alegra escuchar eso, pero no olvides estar alerta. ¿Quién sabe lo que podamos encontrar ahí? ¿Quién va a lanzar Defodio? Creo que tú, Ernesto. Tú nos trajiste hasta aquí. Y creo que tú debes ser el que tiene que terminar con esto. No me interesa quién lo haga. Con qué se haga. De acuerdo. Entonces, yo lanzaré Defodio. Defodio. Vamos a pasar finalmente a la bóveda. Bien hecho, Ernesto. Parece que hay una escalera en la cueva. Es probable que conduzca a la última bóveda. ¿Qué estamos esperando? Vamos. ¿Qué pasa? Oh, oh, son... Es una manada de Grindelows. Y estamos trodeados. Bien hecho, Ibarrabidauré. Hiciste enojar a un enjambre de Grindelows. No era mi intención. Cuidado, Ernesto. Desmayus. Todos deben concentrarse. Ernesto tiene razón. Prepárense para una pelea. Esto se va a poner bueno. Vamos a luchar contra los Grindelows. Excelente. Ganamos el primer tiro. De pulso. No sé por qué no nos dejan usar todos los hechizos que hemos aprendido con los clubes de duelos. No puede ser. No puede ser. Aturdido. Y encima pierdo el siguiente tiro. Bueno, al menos no me atacó. Pero yo no lo puedo atacar porque estoy aturdido. Bueno, intentemos con... No puede ser. Solo falta que me aturda de nuevo. Y me aturdió. Bueno. No puedo atacar si estoy aturdido. Bueno, se sanó pero no me atacó. Lo que quiere decir que puedo atacar. Incendio. Tal vez lo puedo dejar quemando por un turno y hacerle más daño a largo plazo. Excelente, sí. Lo dejé quemado por dos turnos. Y ahora... Creo que definitivamente necesito sanar porque de todas formas está quemado. Entonces independientemente siempre va a perder vida. Y yo gano con Episki. Excelente. Ahora él me va a atacar. Pero no importa. Porque ya me sané y él va a perder vida. Excelente. Creo que con un depulso y con el turno quemado ya debería ganar con esto. Excelente. Se están retirando. Lo que quiere decir que el camino está despejado. ¿Fueron los últimos? Eso creo. No tenían oportunidad. Qué bueno. Estoy exhausto. No hay tiempo para descansar, Ernesto. Tenemos que ocuparnos de una bóveda. Odio estar de acuerdo con Cooper, pero tiene razón. Entonces vamos. Y estén preparados para cualquier cosa que pase en la última bóveda maldita. Sí. Uf, ya es hora. Pero voy a esperar que se recargue mi energía. No hay tiempo para descansar. Bien, entremos a la bóveda. Finalmente llegó la hora. Guau. ¿Quién hubiera pensado que habría algo como esto en el lago negro? Se ve como un lugar perfecto para ocultar una bóveda. Hasta yo admito que es impresionante. ¿Alguien ve un camino hacia la bóveda? No hay una entrada obvia, al menos. Genial, un camino sin salida. No estoy tan seguro, miren esas rocas. Parece que las rocas están bloqueando la entrada. Parece que hay esperanza. Es demasiado bueno para que sea lo único que se interponga en nuestro camino. Por favor, Merura, esa tiene que ser la entrada a la bóveda maldita. Solo tenemos que descifrar cómo entrar a lo que sea que hay atrás las rocas. Cooper, ¿conoces algún encantamiento que funcione? ¿Algunos? Se me viene a la mente bombarda. Podría funcionar, pero necesitaríamos lanzarlo varias veces para romperlas. Bueno, ¿qué estamos esperando? Muy bien, a deshacernos de estas rocas. Bien, entonces, trabajemos en equipo. Ya esto es lo último, espero, para entrar finalmente a la bóveda maldita. No puedo creer que llegamos tan lejos como para que nos estorben unas rocas. Aléjense de los escombros. Debemos concentrar los lanzamientos en un solo lugar para incrementar el efecto. Bombarda. Estamos progresando. ¿Cuántas trocas hay? Bombarda. Aquí voy. Bombarda. ¿Recuerdan cómo lanzar bombarda? Nunca lo olvidaremos. Unas veces más, será suficiente. Aléjense de los escombros. ¿Por qué Merula tiene que ser tan pesimista? Prácticamente estamos en la puerta de la última bóveda. Y solo tenemos que hacer esto. Entonces, continuemos. Ok, finalmente prepararte. Perfecto, creo que ahora sí, ya estamos listos para entrar. Espero. Creo que solo necesitamos una más. Después de ti, lanza bombarda y guarda el blau rey. Todos cúbranse. Bombarda. Excelente, ahora sí, la entrada está despejada. Ahí está. La última bóveda maldita. Es un poco menos impresionante de lo que pensé. Había un dragón la última vez. Pues, aún no sabemos lo que hay dentro de la bóveda. Tienes razón, Ernesto. ¿Cómo crees que debemos hacerle frente? Definitivamente sin miedo. Deberíamos ir sin miedo a pesar de los peligros. Me gusta cómo piensas, Ernesto. La cobardía no nos llevará a ningún lado. Solo una cosa más antes de entrar. No todos tienen que entrar conmigo. No sé qué pasará ahí dentro. Quizás no todos salgamos de ahí. Es broma, ¿verdad? Vinimos juntos y entraremos juntos. Merula tiene razón. No nos echaremos para atrás ahora. De acuerdo. Veamos lo que hay en la última bóveda maldita. Ok, ahora sí, es oficial. Vamos a entrar. Aunque desafortunadamente para mí, hasta que se llene la energía. Ok, ahora sí, finalmente entremos en la última bóveda maldita. Veamos qué pasará. Y es idéntica a las demás, a las anteriores. Ahí está la columna. Pero veamos con qué nos tendremos que enfrentar esta vez. No puedo creer que estamos dentro de la última bóveda maldita. Parece que lo único interesante aquí es la columna brillante. Igual que en las otras bodas, pero... No hay ningún tesoro. Solo hay baratijas. Me hace pensar si Erre sabía lo que había adentro. Sí. Tal vez debería... Tocar la columna. Ocho horas. Bien, veamos qué pasará. ¿Qué pasa? ¡Ernesto! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Tendremos otra visión? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Dónde están todos? ¿Ben? ¿Jacob? Espero que todos estén bien. ¿Mérula? No puedo escuchar a los demás. Mérula, me alegro que estés aquí. ¿Mérula? Te alivio verte. ¿Dónde están todos? Solo eres una desgracia y barbador rey. Igual que tu hermano. ¿Y qué te pasa? ¿Qué? Tu hermano mayor, Jacob, está desaparecido. Probablemente está muerto. Se parece a la mérula del primer año. Lo que me hace pensar si esto es una visión o está pasando en realidad. Eso no es cierto. Estaba justo aquí. ¿Jacob? Y desapareció. No comprendo. Esto no tiene sentido. ¿Great Peek? Sí, definitivamente esto es una visión. ¿Great Peek? Ya sabes cómo es esto. También estás obsesionado con las bóvedas, malditas. Todo esto está pasando en nuestra mente. ¿Qué? No, yo... Eso no es cierto. Sigue convenciéndote de eso y va a reír a un rey. Un momento. Esto ya ha pasado antes. Exacto, son recuerdos. Como ya dije, salí de aquí contra mi voluntad. Así que no tuve otra opción que dejar a Jacob. Pero si hubiera tenido opción, lo habría dejado pudrirse aquí de todas formas. No comprendo. La buena noticia es que ustedes no tendrán un destino tan duro y desesperante como Jacob. Ya no me sirven. Así que los mataré a todos ahora. ¡No! Rowan. ¿Rowan? Esto es muy cruel. Ay, Rowan. Lo siento tanto. Espera. No. Regresa. Rowan. Y Merula volvió. O la visión de Merula. Solo eres una desgraci y barbida o rey. Igual que tu hermano. Bien. Definitivamente parece que tendremos que enfrentar a nuestros peores recuerdos. Entonces, sigamos avanzando. Ok, finalmente lamentarse. Perfecto, creo que hemos sufrido lo suficiente. Solo eres una desgracia y barbida o rey. Igual que tu hermano. No. 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 Tu hermano mayor está desaparecido. Probablemente está muerto. Creo que me estoy volviendo loco. Estoy paralizado. No puedo moverme. No puedo. Hey, la verdadera Merula. Qué buena compañera. Creo que oficialmente se ganó nuestra confianza al 100%. Me pregunto cómo estarán los demás. Ah, qué bueno que todos están bien. Algo sucedió cuando toqué la columna. ¿A ustedes les pasó lo mismo? Si preguntas si todos experimentamos los recuerdos más dolorosos de nuestra vida, entonces sí. Otra vez vi a Rowan morir. Yo también. Yo también. ¿Y yo? ¿Viste algo más, Ernesto? Sí. Lo vi. Vi a Raypeak cuando estábamos en la bóveda subterránea y... Pensaba en que Jacob quizás no regresaría jamás. Una y otra vez. Pero ya estoy aquí, Ernesto. Me encontraste. Me trajiste de regreso. Así que todos experimentamos nuestros recuerdos más traumáticos una y otra vez. Pudimos habernos vuelto locos. Tal vez quien construyó las bóvedas no trataba de mantenernos afuera, sino que no quería que algo escapara. Quienes razón ven, el poder que guarda esa bóveda no era un tesoro. Es una maldición. Una maldición que no debe salir de ese cuarto. La pregunta es, ¿R sabe lo que hay dentro de la bóveda? Si es que lo saben, ¿qué planean hacer con lo que hay dentro? Solo puedo pensar en muchas cosas. Adivinaré. Ninguna es buena. No, no lo son. Hay que sellar la bóveda de nuevo, sin importar los planes de R. Por Rowan. Por el Círculo de Kana. Tienes razón. No podemos dejar que nadie entre ahí. ¿Y cómo vamos a sellarla? Probablemente hay que volar el lugar. Oh, oh. Ya es tarde para eso. Great Peak. ¿Cómo evadiste a Barnaby? ¿El idiota que estaba en orilla? Ni siquiera tuve que intentarlo. Buen trabajo al encontrar la última bóveda maldita. Tengo que recompensar su esfuerzo. Preferiría que no. Eh... ¿No? ¿Qué opinas, Mérula? Tú morirías por mi aprobación. Me lanzaste Crucio. Y mataste a Rowan. Permíteme devolverte el favor. Gru... Movíli Corpus. Oh. Gutiérrez. Patético. Merula. Ayúdala Ernesto. Ben y yo nos encargaremos de esto. ¿Qué opinas? No te vas a hacer. Lo haces. وعís. pick. Rayos, parece que están fuera de combate. Merula, ¿estás bien? Estoy bien. Solo ayúdame a levantarme para que podamos terminar esto. Por supuesto. Vamos Merula, somos un equipo. Podremos contra el Raypeak. Parece que tu hermano y Cooper ya fueron derrotados. Y solo quedan dos. Los dos que acabarán contigo, Bruja Malévola. Avada. Desmayus. Merula está fuera de combate de nuevo. ¡No! Somos los únicos que quedan contra el Raypeak. Estoy nervioso. Oh, qué lástima. Solo quedas tú. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mataste a Rowan. ¿Así se llamaba? Nunca me aprendí su nombre. En realidad estaba apuntando al llorón de Cooper. Aunque ahora parece que tiene más carácter. Rowan sacrificó su vida para salvar a Ben. Eso cambia a una persona y no de buena manera. Entonces tu querido amigo debió dejar que Cooper recibiera el ataque. Tú solo causas dolor. Y pagarás por eso. ¿En serio? Demuéstramelo en un duelo. No puedo creer que vamos a tener un duelo contra el Raypeak finalmente. Bueno, hasta aquí llegaste el Raypeak. No vas a salir de... No vas a salir de... No vas a salir de... No vas a salir de esta. Eh... Defensa. Excelente. Gané el primer turno. Mmm... Bombarda. No saben cuánto tiempo esperé para tener un duelo contra el Raypeak. Quemada por un turno. Y yo quemado por dos. No importa. Excelente. De pulso. No puedo creer que le estamos ganando tan fácil. Ah, no puede ser. Bueno, excelente. Ahora ya gané oficialmente. Bombarda de nuevo. Bien. Vencimos a Raypeak. No puedo creerlo. Mmm... Has mejorado en los duelos desde la última vez que te vi. Por desgracia. No lo suficiente. Piénsalo otra vez, Raypeak. Te vencimos. ¡Expelliarmus! ¡Maldito! Se terminó, Raypeak. ¿Terminar? Esto nunca terminará. Déjame entrar a la boda maldita. Lo que hay ahí me pertenece. ¡Aaah! Atrapar a Raypeak para siempre. Acusar a Raypeak con las autoridades. ¡Aaah! Temí que tengamos que tomar una decisión como esta. A ver. Yo creo que a pesar de todo... No nos corresponde a nosotros... ...de tomar el destino de Raypeak. Tenemos que acusarla. Lo siento, pero no puedo hacer eso. ¿Qué? No puedo creer lo que está pasando. ¡Incarcerous! ¡Ugh! ¿Cómo te atreves? ¿No estás orgullosa de mi técnica? Tú me enseñaste este hechizo. ¡Buen trabajo, Ibarra de la hora! Ahora puedo terminar lo que empecé. ¡Avada! ¡Expiliarmus! ¡No seas idiota! Lo siento, Merula. Pero no puedo dejarte hacer eso. ¿Por qué no? Tengo que... Tiene que pagar por todo el mal que ha hecho. ¡Qué compasivo resultaste, Ibarra de la hora! Ibarra de la hora debió haberte silenciado también. Yo me encargo. Silencio. Gracias, Ben. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho. Genial, está inmovilizada y no está muerta. ¿Qué hacemos ahora? Esto. ¡Con Fringo! ¿Qué vamos a hacer? Ah, sellar la bóveda. Yo creí que íbamos a matar a Redbeacon con Fringo. Espero que alguien selle la bóveda para siempre en el futuro. Pero por ahora... Creo que será mejor que regresemos a Hogwarts. Dumbledore debe saber lo que pasó. No puedo creerlo. Y con esto concluimos este increíble capítulo. ¿Qué les pareció? En lo personal, me encantó por todas las escenas de acción y pelea que hubo. No puedo creer que finalmente nos enfrentamos y derrotamos a Raid Peak. Creo que fue una buena decisión entregarla ya que, a pesar de todo... Voy a tomar una fotocaptura. Ya que, a pesar de todo, pues, no nos corresponde a nosotros decidir su destino. Y es mejor que la ley se encargue de ella como corresponde. Y encerrarla para siempre en sus peores recuerdos hubiera sido cruel, incluso para ella. Aunque me pregunto cómo va a repercutir esta decisión en el futuro. No puedo esperar para el siguiente capítulo. Bueno, si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erna Barra Vídeos. Cuídense y hasta la próxima.